Música Comunidad en acción se trasladó el kilómetro 6 de Rilquín En este sector tierra de héroes al menos 7 viviendas están en alto riesgo por el infinente deslizamiento de este cerro En el año 2013 se registró el primer deslizamiento en esta vía principal que comunica a la capital venezolana con el pueblo del Junquito Luego en 2019 ocurrió un segundo deslizamiento con mayor intensidad El más reciente fue a principios de este año En el tercer deslizamiento que fue el 7 de febrero estuvo incomunicada la vía por dos días A raíz de esto hemos estado en una constante zozobra ya que el deslizamiento es progresivo Pero ese temor en la comunidad del kilómetro 6 del Junquito se ha agudizado nuevamente a pocos días de las lluvias Subiendo con esta mujer a su vivienda pudimos constatar la inestabilidad del terreno Si con una llovizna baja un poquito del cerro no me quiero imaginar cuando vengan las lluvias como tal Y precisamente en las últimas lluvias la señora Rosibel Lebel contó el terror que vivió junto a sus vecinos en plena madrugada Todo el mundo estaba durmiendo y cuando yo me paré estaba muy asustada cuando me empezaron a llamar que salieron y salieron todos Porque la parte del cerro de la parte de la casa que tengo atrás de mi casa se le cayó la puerta y se cayó un pedazo ahí David Giordano es otro de los afectados Caminando hacia su casa nos contó que aunque algunos vecinos se han ido Él y su familia no tienen otro lugar donde mudarse Cuando llueve por lo menos tenemos que salirnos de la casa y esperar que deje llover para que de repente no se vaya el cerro Los habitantes del Junquito piden a las autoridades apoyo para atender esta situación Pues temen por sus vidas Pero otra de las zonas que también está afectada con amenaza de deslizamiento de tierra según los habitantes de todo este sector es el kilómetro 12 Desde Noticiero Benevisión ratificamos que para nosotros la comunidad es primero En el Junquito, Euclides Sotillo, Noticiero Benevisión Amigos a esta hora y con información de comunidad despedimos este bloque